como observáis ya que eran muy pocos minutos se está haciendo muy despacito poco a poco y ya hemos avisado a la gente para que suba y que espere por la paella y no al revés eso ya lo sabéis que es un principio básico a la hora de comer arroz